¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, por aquí tenemos como una piscina Se puede comprar helados o algo A este señor Creo que no, chicos Y por ahí tenemos, pues, la piscina ¡Qué chulo! Se ve muy bonito y muy kawaii el mapa Y me han dicho que si juegas el mapa durante no sé cuánto tiempo O conseguís no sé cuántos puntos, algo así me han comentado Podemos conseguir un accesorio de Roblox de Hello Kitty Vamos a ver qué es esto Quiero subir ahí arriba Se ve bastante divertido y bonito a simple vista Pero lo iremos viendo Vale, esto es un tobogán ¡Lol! ¡Qué chulo! Está muy chulo el diseño y todo Se ve muy kawaii Aquí tenemos un castillo de arena ¿Qué hay aquí dentro del castillo de arena? Un cangrejo Un cangrejo súper kawaii Todo se ve muy kawaii en este mapa Por aquí tenemos para jugar padel Y tenemos por ahí otro tobogán Quiero probar ese tobogán, chicos Vamos arriba del tobogán A ver si no me lanza, chicos A cuenca, espero Vamos a ver, me tiro por este ¡Yuhuuu! ¡Lo flipas! Me gusta, chicos Me gusta mucho de momento Vamos a ver qué más hay por ahí Este mapa, chicos, supongo que será de roleplay Será para rolear Pero está inspirado en Hello Kitty Y en los personajes de Sanrio Así que vamos a echar un vistazo por ahí A ver qué hay Además, se supone que tiene que haber como una cafetería Porque de eso va el mapa, ¿no? De la cafetería de Hello Kitty ¿Qué? Esto es un hotel Vamos a ver, ¿puedo entrar en el hotel? No, no puedo entrar en el hotel Supongo que está en construcción todavía Vamos a ver qué más tenemos Qué bonitas se ven las casas Los árboles Todo se ve súper cute, chicos Muy, muy cute Ya sabéis que me podéis recomendar en los comentarios Mapas de Roblox que yo todavía no haya jugado Porque me gusta mucho probar mapas nuevos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay aquí? Ah, son decoraciones Son decoraciones, chicos Creo que el café lo construimos nosotros, ¿no? Ay, qué bonito todo Vale, voy a ver cómo se hace esto Aquí tenemos como una especie de lago Tenemos por aquí un huerto Súper mono también Con zanahorias gigantes, chicos Qué bonito Vamos a subir allí arriba Creo que allí arriba también hay algo Así que vamos a subir allí arriba Vale, aquí tenemos como un faro Y un columpio ¿Puedo entrar al faro o es decorativo? Creo que es decorativo Por aquí tenemos columpios Al columpio sí nos podemos subir Qué bonito se ve Me encanta el colorido del mapa Me encanta ¿Qué es esto? Menú Ay, puedo Uno de café Puedo servirle café a la gente Ah, qué chulo Ahí tiene Su café Ay, qué chulo Vale Vamos a ver qué quiere Otro café Qué chulo, chicos Mola muchísimo Vale, pillamos el café Oye, chicos Se ha puesto a llover una exageración de pronto No sé si oís la lluvia Pero si hace sol Chicos, no sé si vais a oír todo el ruido de la lluvia Pero está lloviendo muchísimo Vale, para irnos de la ciudad Tenemos que pillar el metro Pero no sé cuándo viene el metro Vamos a hablar con Hello Kitty, chicos Ahora es hora de expandir tu café A ver Ok Bien, chicos Qué guay Perfecto Level up Y me dan smoothies Y creo que he desbloqueado a alguien para trabajar A ver, a ver, a ver Vamos a ver mi café Ay, qué chulo Qué chulo, chicos Supongo que puedo poner decoraciones también y todo eso, ¿no? Vamos a ver si nos dice algo mal Uy, mi propia cafetería, chicos Hemos desbloqueado a otro trabajador Perfecto He desbloqueado a Hello Kitty Vale, pues tengo mi cafetería, chicos He incrementado mi ratín de mi café Vamos a ver mi cafetería Está por aquí Hello Kitty, chicos Qué mona A ver, ¿me dice algo? Eh, dar de comer, chat Eh, outfits A ver Dar de comer Hello Kitty es full Le podemos dar de comer y todo Ay, qué monada, por favor Qué monada Qué chulo se ve todo Y aquí tenemos mi empleado, chicos Trabajando Ahí están viniendo clientes Y cuando tengamos monedas Podremos decorar, imagino, ¿no? Chicos, mirad cuánta gente hay Aquí en la cafetería afuera Y de la cafetería adentro También tenemos un montón de clientes Vamos a ver Qué quieren por aquí Vale Pillamos las comandas Y creo que se lo tenemos que dar a este Vale, pillamos un café ¿A quién le tenemos que entregar el café, chicos? Vale, vale Tenemos que ir por aquí Pillamos el café Y se lo tenemos que llevar a este chico de aquí Estamos sirviendo café en nuestra cafetería Vale Y este va a ser por aquí Para este señor Perfecto, chicos Perfecto Vamos a ver qué cosas podemos hacer ¿Cómo se decora la cafetería, chicos? Podemos comprar cosas para decorar Voy a ver Eh, ¿qué es esto? Un cofre Un cofre, chicos Me da monedas Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí ¿Qué podríamos poner en nuestra tienda? Vamos a poner más mesas Bueno, nuestra cafetería Tenemos por aquí decoraciones 6.400 Oh my god Demasiado dinero ¿Y esto cuánto vale? 9.000 194 Compramos esto Compramos esto Eh, esto de aquí A lo mejor No, esto es carísimo Chicos, es todo carísimo Podríamos comprar esto A ver cuánto dinero pide Ah, no, nivel 10 No puedo tampoco 970 Compramos en microondas No sé muy bien si lo puedo poner Pero lo compramos ¿Dónde está el otro que he comprado? Vale Ya teníamos uno Pero bueno, no importa Vamos a poner otro por aquí ¿Puedo? Ahí Perfecto Ponemos uno por ahí Tenemos dos de caramelos Y había comprado otra cosa Pero no sé si era de interior O de exterior Vale Tenemos cupcake display Vamos a ver si lo puedo poner Por aquí Eh, va así, chicos Ay, necesito algo para ponerlo encima, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos hacer compras Vale, podemos comprar esto Vamos a ver si con esto, chicos Podemos poner las cosas encima Oh my god Cada vez tengo más clientes Están haciendo cola en la entrada, chicos Están haciendo cola Voy a necesitar más empleados, eh Oh my god Vamos a entregar un café, chicos Vamos a entregar un café Porque veo que no No pueden ellos solos Y vamos a ver si puedo Colocar algo de lo que hemos comprado Tenemos esto por aquí Vamos a poner otro Ponemos uno por aquí Y otro por aquí Y ahora voy a ver si me deja colocar Lo de equipamiento A ver si me deja colocar esto encima Ahí tenemos Y ahora podríamos colocar el horno El horno lo podríamos colocar Eh, aquí Qué chulo, chicos Nuevo menú Hemos conseguido Para hacer cupcakes Qué genial Vamos a ver si podemos contratar a alguien No, de momento no puedo contratar a nadie más Pues vamos a ir recogiendo Dinerito y cosas Vamos a ver Quien quiere algo por aquí Oye, hay mesas vacías Puede entrar más gente Mira, chicos Entran súper contentos Eh, aquí hay alguien que quiere algo Enseguida te lo traigo A ver ¿Quieren un cupcake Y un café? Dame el café Para mí Vale, chicos Un cupcake y un café Para esta chica Perfecto Vamos a pedir más comandas Ahí está Perfecto Y vamos a ver si lo podemos entregar Pillamos la bandeja ¿Qué quieren por aquí? ¿Quieren un cupcake? Y un café Vamos a servirlo Lo vamos a servir por aquí Y a ver si podemos contratar más empleados Lo que sí que necesitamos es dinero para poner más sillas Hay un montón de gente haciendo cola en mi cafetería Y no hay sitio para la gente Así que habrá que intentar darse prisa Oye, yo también necesito eso, eh Yo también necesito eso Vamos a hacer en el microondas ¿Qué hacemos en el microondas? Mmm, café para mí Vale, vamos a servir otro café A ver si poco a poco voy consiguiendo dinero, chicos Quiero mejorar mi cafetería Qué bonito se ve la cafetería de Hello Kitty Me encanta, miras qué mona A ver qué podíamos hacer con ella Outfits Podemos cambiar el outfit Pero lo tenemos bloqueado todavía Mira qué mono este Vamos a comprar, chicos Unas sillas Dos sillas Y una mesa Para que haya, para que pueda entrar otra persona más Vamos a comprar otro de estos De hecho, vamos a comprar otro de estos Y vamos a ver si podemos añadir algo más al menú ¿Qué más tenemos para añadir al menú? Esto todavía no podemos No podemos Y esto tampoco podemos Tenemos que subir de nivel para desbloquear nuevos menús, chicos Vamos a comprar un sofá Vamos a hacer una zona, chicos De relax para tomar algo Con una mesa Y unos sofás Yo creo que puede quedar bien Ok, vamos a colocar Una mesa Yo creo que ahí puede estar bien, ¿no? ¿Cuánto espacio hay? Más para allá La vamos a poner aquí Con unas sillas Unos taburetes Uno por aquí Y otro por aquí Perfecto, chicos Ya tenemos para que se siente más gente Y ahora vamos a hacer En esta parte Una zona para los sillones Para que la gente que quiera Se pueda sentar en sillón Y la vamos a poner Al lado de la ventana ¡Hemos subido de nivel! Vamos a poner un sillón por ahí Otro sillón por aquí Y me faltaría una mesa, chicos Me faltaría una mesa Así que vamos a ir a intentar conseguir la mesa ¡Eh! Somos nivel 8 Quizá que ya podemos comprar Lo de la comida nueva, ¿no? Esto que hay por aquí No, es nivel 11 Pero había varias cosas Que eran para nivel 8, ¿no? Esto, por ejemplo Luego lo vamos a comprar Primero, chicos Quiero comprar una mesa Que me ha faltado Que yo creo que va a ser Si me alcanza el dinero Esta Ahí está Perfecta, chicos Para ponerla donde los sillones Y vamos a ver si me alcanza Para esto Todavía no Esto cuánto cuesta Vale, chicos Dentro de poco Vamos a poder hacer batidos Creo Bien, vamos a terminar Nuestra zona de relax Con una mesa de estas Esto lo vamos a mover Un poquito acá Y ahí estaría, chicos ¿Qué os parece la zona de relax? A mí me gusta Vamos a poner los mostradores Que hemos comprado Para luego añadir más cosas Por aquí Ahí está Tenemos otro mostrador, chicos Mirad Ya se han sentado en la zona Nueva Qué monos Ya se han sentado en la zona nueva Vale, vamos a cobrar por aquí Necesito dinero Y Hello Kitty Sigue atendiendo a la gente Es muy mona Eh, otro cofre Ahí fuera Vamos a ver ¿Qué hay dentro de este cofre? Más dinero, chicos Estoy viendo otro cofre Allí al fondo Se ve que hay cofres Por ahí repartidos Por el mapa, ¿no? Eh, hay otro cofre ahí Lo abrimos ¡Ay, qué chulo! Podemos ir en monopatín ¡Qué chulo! Podemos ir en monopatín, chicos Vamos a ir abriendo regalos Ahora que vamos en monopatín No me había dado cuenta Y a ver qué vamos consiguiendo por ahí Chicos, vamos a comprar Esto de aquí Que vamos a hacer Espreso italiano Vamos a ponerlo Ya tenemos una cosilla más Lo que vamos a tener, chicos Que poner más mesas Para que se pueda sentar la gente Y bueno, vamos a poner Lo del Espreso Lo vamos a poner aquí encima ¡Ahí listo! Nuevo en el menú Espreso Y hemos desbloqueado Un cliente Chicos, mi cafetería va genial Aún me quedan muchísimas cosas Por hacer Pero ya lo tengo que dejar por aquí La verdad es que este mapa Me ha gustado muchísimo Aparte de porque es súper kawaii Porque es de Hello Kitty, chicos Que también me encanta Me ha gustado porque está muy entretenido Si a vosotros también os ha gustado No olvidéis un pinky like para más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!